Esta competencia en un trazado bastante exigente de 3.600 metros donde en punta se iban adelante en primera instancia el Corvette de Fassler y de Letras y aquí aparecía Matías Russo luchando detrás de un Aston Martin un B8 que está a prueba en la divisional menor que fue conducido por Thomas Engel, aquel piloto checo recordado por haber sido el primer caso de doping en el automovilismo que pasó por la Fórmula 1 en el equipo Prost, ¿no? Exactamente Un Matías Russo que trataba de avanzar posiciones en esos momentos intentando terminar una vez más en los puntos para la escuadra Pecón Racing lamentablemente quedaron novenos con Luis Pérez Compán que esta vez fue el que más estuvo a bordo del auto Algunos trompos, algunos inconvenientes en la mitad del pelotón como ustedes ven la mayoría son Ferrari 430 en la GT2 aunque a pesar de ser mayoría esta vez le tocó ganar a un Porsche el de Westbrook y Davidson Este es el cambio de piloto el que baja del auto es Matías Russo sube Luis Pérez Compán y se dio una particularidad en este circuito corto, Pablo de menos de 4000 metros de extensión que rápidamente se encontraban a distintas velocidades los autos de la clase mayor con la menor y había sobrepasos y situaciones algo friccionadas, ¿no? Fue una carrera de las más entretenidas del año, indudablemente ahí subía Gastón Massacanes y se bajaba Esteban Tuero para decir de la Ferrari 550 Maranelo mucha ida de trompa habían tenido problemas en los frenos durante la clasificación después se complicaron mucho con los autos de la GT2 y como había pocos lugares para el sobrepaso fue infructuoso el intento del ascenso por parte del auto de la escudería argentina Massacanes antes del cambio de piloto que sufría este leve despiste y la carrera que sería ganada por la Maserati de Ramos Negrau primera victoria para esta dupla Maserati solamente había ganado las 24 horas de Spa en lo que va de la temporada Campeonato apretado Bertolini y Bartel 56 Gese Mangolín 50 Ramos Negrau 49 y medio